Y en ese esfuerzo de transparencia, Vector, ¿no sería bueno que la universidad fuera junta de alance en esto y que por ejemplo se hicieran las declaraciones estas que le llaman 3 de 3? Hacia eso estamos transitando, así es, hacia eso estamos transitando, no tenemos aquí, creo yo... ¿Pero es viable hacer las declaraciones 3 de 3? Bueno, estamos en ese ejercicio de condenación porque como lo hemos constatado en los últimos tiempos nos encontramos inmersos en una reforma constitucional y luego legal muy importante, muy importante en materia de anticorrupción y esto nos obliga a todas las instituciones públicas a hacer lo propio, lo propicio de acuerdo a la naturaleza de cada institución y por lo que considero este tipo de políticas y de medidas, pues desde luego que no tenemos aquí ningún inconveniente, por el contrario, habría que ir visualizando pronto los mecanismos para transitar ese año, la oficina.